Se inauguró en el Centro Cultural Borges de la Ciudad de Buenos Aires la Muestra Itinerarios del Paisaje, una exposición plástica que reúne a artistas de Suiza y la Argentina vinculados entre sí bajo diferentes puntos de vista y aspectos. La exposición estará abierta hasta el 31 de agosto con entrada libre y gratuita y se inscribe dentro de las actividades organizadas por la Embajada de Suiza en la Argentina para conmemorar los 720 años de la creación de la Confederación Helvética. Tenemos los 720 años de la Confederación Helvética pero tenemos también los 720 años de relaciones diplomáticas entre Argentina y Suiza porque abrimos una primera embajada aquí hace 120 años. Entonces es verdaderamente un año que tenemos muchas cosas para festejar y el 21 de julio abrimos esas Semanas Suizas y son actividades culturales, son actividades económicas, científicas, gastronómicas. La idea es verdaderamente de presentar todo el panorama de Suiza. Esa es la primera idea. Y la segunda idea es que en todos los eventos tratamos de hacerlo junto con artistas o científicos o economistas argentinos para verdaderamente mostrar que no es solamente una muestra de Suiza, es algo para intensificar las relaciones, los lazos entre los dos países. Lo más importante es que tenemos la colectividad Suiza más grande de América Latina aquí en Argentina. Son 16.000 suizos que están registrados en la Embajada. Además, se dice que 400.000 o 500.000 argentinos tienen raíces en Suiza. Entonces ya desde eso tenemos en muchas provincias, muchas asociaciones suizas que son muy activos. Y esos son, yo lo digo así, son los embajadores que verdaderamente están en las diferentes ciudades y municipios de Argentina. Y entonces son la tarjeta de visita de Suiza. Donde yo pienso que todavía hay que hacer un poco más es en la área de la ciencia. Porque visité algunas universidades argentinas y me di cuenta que todavía no hay muchos vínculos entre universidades. Entre científicos el contacto va directamente, pero yo pienso más en el contacto institucional entre universidades. Estamos en una etapa ideal para eso, puesto que la Argentina en los últimos años le ha dado un impulso particularmente importante a todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico. Es así. Es así. Por eso creo que hay un potencial todavía muy grande para desarrollar. Y empezamos ya con algunas actividades. Por ejemplo, durante esas semanas suizas tenemos una exposición sobre la ciencia en Suiza. Entonces hay 25 científicos que están trabajando en Suiza. No son todos suizos, pero están trabajando en Suiza y hacen algo que agrega un valor suplementario. Y entonces lo presentamos aquí. Gracias por ver el video.